Saludos señores, buenas tardes, qué gusto y qué alegría regresar a su programa El Poder de la Tarde en el Universo Agropecuario. Es lunes, nos colocamos la ropa verde, pero no de marcha, sino del sector agropecuario. Tendremos un tiempo para edificar, comentar, ilustrar, orientar y conocer mucho del mundo agropecuario. El mundo agropecuario es vasto, es diverso. Tiene la peculiaridad que le corresponde una de las más importantes áreas de producción de país alguno. La producción es básica en toda nación. Todo gobierno se fundamenta en la educación y la salud, pero uno y otro está relacionado con la producción alimentaria. ¿Cómo puede usted tener salud si no tiene esa producción? ¿Cómo puede usted tener educación si no tiene cómo proyectar la alimentación de esos estudiantes? Es algo transversal al desarrollo de un país. Eso se expresa a través de un esquema que se identifica como el sector agropecuario. De eso se trata la edición de cada lunes del Poder de la Tarde en el Universo. Tengo el gusto y el privilegio de contar con el mejor comunicador del área agropecuaria en la República Dominicana. Es un ciudadano que estudió esta profesión, la carrera, las profesiones no se estudian, la carrera universitaria del sector agropecuario, para lo cual se hizo de ingeniero agrónomo. Pero por demás, vivió en el campo, vivió en una zona eminentemente agropecuaria y de unas características de vocación turística, de vocación ecológica, de vocación ambiental y de uno de los mejores microclimas que hay en el país. Algún día me gustaría hacer la apuesta que de donde es oriundo el compañero que tengo acá, que es de San José de Ocoa, yo oigo mucho hablar de Constanza y Jarabacoa, sobre todo Jarabacoa. Yo le he hecho San José de Ocoa, porque Ocoa tiene todo lo que tiene Jarabacoa y un chin más. Lo que pasa es que no tiene promoción. Estaba ahí relegado como un municipio de la provincia Peravia y de Baní. Ahora ha sacado un músculo y tiene un poco de todo. Y uno de los mejores microclimas que hay en la República Dominicana, productora de muchos rubros de primer nivel. Pero bueno, no estamos hablando de Ocoa, estamos hablando que un oriundo de Ocoa es el compañero. Además, ustedes saben que es gallero. Caso raro, a él le gusta que yo diga que es gallero, pero cuando digo que es gallero, él me hace que yo diga que es el único en el mundo narrador de gallo con esa dispensa y licencia. Yo no sé si ustedes han visto esas reportajes de Ecuador. Él no va a Ecuador como ingeniero agrónomo, él va a Ecuador como gallero, invitado de lucho. Entonces, eso es importante. Una ciudad se llama Antutanky, algo así parecido. Antutanky. Antutanky. Bueno, después lo pronunciamos bien. Me llamó la atención que hoy hicieron una, como una jornalización de los galleros en el Ministerio de Deportes y no estaba ahí el colega y compañero mío, pero después averiguaré eso. Es locutor, es fotógrafo y es buen ciudadano, Eduardo Quesada Valdés. Oye, pero mira, tú estás oyendo, tú estás oyendo ahí, ¿sabes quién nos está oyendo nosotros? Yo tengo una inquietud, ¿por qué usted se sorprende? Roberto Castillo. Está bien, pero yo tengo una inquietud, ¿por qué usted se sorprende de esa presentación? Bueno, porque hay una filosofía que dice... Antes de que usted diga filosofía, ¿yo hable alguna mentira? Bueno, yo no puedo decirlo. No hable sobre ti, deja que los otros lo digan. No, pero... Pero si la filosofía usted la oye, yo dije alguna mentira. Óigame bien, oiga la filosofía, por favor. Dice, huye a los elogios, pero trata de merecerlos. ¡Niequete! ¿Usted sabía eso? Está bien. ¿Dije alguna mentira? No, ¿cómo voy a decir mentira? Entonces, ¿y cuál es? ¿De qué usted se extraña? De nada, de nada. Sabe que me acordé de usted ayer. Y te diría, ¿por qué? Porque my English, I'm talking about here... Oye, lo que te voy a decir. ¿Cómo yo aprendo inglés a veces? Yo estaba en el tercero de bachillerato. Salió la canción A Young Girl Get Out of My Mind, de la agrupación Union Rascar. Entonces, yo no sabía qué quería decir... ¿Cómo que se llama? Union Rascar. La canción. Young Girl Get Out of My Mind. Entonces... ¿Quién la interpreta? Union Rascar. Ahí está. Déjame decirte algo. Yo lo oí de los chinos. Había unos chinos frente al Teatro Max. Eran excelentes. Estaban todas las canciones en inglés de la época. Y uno semi-roquero de clase media, ¿verdad? Se iba a esos lugares, oí la... Se compraba una cervecita y veía la música. Yo era rockero. Pero verá, yo era musical. Entonces, tú hablabas en inglés, tú repetías como la cotorra lo que oía, hasta que un profesor que me daba inglés en Ocoa, Joaquín Romero, que en paz descanse, me la tradujo. Young Girl es muchachita. Get Out of My Mind. Salte de mi mente. Entonces, hay mente en inglés, en otra palabra, creo, ¿verdad? My mind era que yo no entendía. Pero después, I don't know. Because you use my mind, you have a difference. My mind is other thing. Yes. But you got it. You got it. You got it. You have it. I got it. You, baby, you got it. I think you have a training for today for speaking English. Yes. I want you to listen to this in English. Yes. What about this in English? Flowers. 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 Very, very, beautiful. In English. Beautiful, beautiful. Flowers. 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 Okay. Do you know who it's a... Yes, Ardín Constanza. Ardín Constanza. Yes, Ardín is in, it's the name. ¿De quién? And it's Mr. Sepúlveda. Sepúlveda. July, Sepúlveda. No he invitado a Constanza. July. July es julio en inglés. July. Yeah, yeah, yeah. I'm going to say July una vez aquí. Ah, okay, okay. July. Pero nada, mira. It's, it's nice, huh? Nice, nice. Let me check. It's a diverse, diverse color. Yeah. Yes. Eh? What's this? No, esto es una planta para decorar. In English. No, no. Decoración plant. Decoración plant. Decoración plant. Decoración plant. Ajá, Juan. Tú supiste, oye, pero mira. What happened. It's hot. Sí. Mira. Yeah. Tú sabías el cuento del varonero que estaba allá. In English, please. In English. Yeah. No, un tipo que se fue para Nueva York y entonces allá en Nueva York manda a buscar primo. Y a los seis meses dice, yo se habla inglés. ¿Cómo que se habla inglés? Otros bien, a ver que eso es fácil. Y va a restaurar y dice, Moseichon, Kama Nation, Yoke Nation, Plata Nation, Coseboyation, Manguseichon. Para el tipo, bueno, ahí se va. A los 20 minutos viene con ese encargo. Dice el primo, mira, pero usted sí sabe. Oh, pero es verdad que sabe inglés. Oh, pero ya, yo sé facilísimo. Mira, en inglés, esto es conexión. Dice el mozo. Oh, claro, así un Manguseichon. Yo te estoy entendiendo porque soy de Barahona, pendejo. You understand, baby. Okay, mira. Hoy tenemos un programa bien chévere donde vamos a conocer la historia desde el mismo lugar, como te gusta. Además, traemos unas piezas de ámbar que han tenido un valor extraordinario en los últimos momentos. La traemos para que la vea también. Y sobre todo, tenemos unos invitados de película. Hoy tenemos al ingeniero José Antonio Martínez, que va a hablarnos de lo que se necesita acá para instruir a las personas que siembran cacao en el país. Un rublo que hay que prestarle más atención todavía. El cacao. El cacao. El cacao. Del cacao se saca el chocolate. José Antonio. Sí. José Antonio, doctor en Derecho, para que lo sepa. Tiene una columna tremenda, José Antonio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí, está bien, no hay problema, ok. Oye, le, 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 le. Pero eso es la novia que te llamó. No, no, eso es la coordinadora de aquí. Pero apágalo. No, pero hay que dejarla para que brille. ¿El que no sabe apagarla? Ya, tranquilo. O, pero ven acá, es un S21, papá. ¿Es nuevo ese teléfono? No, viejo. Lo voy a botar para que tú lo recojas. ¿Y quién te lo regaló? Es mi brother, he's, my brother live in New York. Oh, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Ah, yeah. ¿Papá? ¿Es Samsung o...? Samsung S21, yes. S21. S21. S21, yes. Mira, entonces, te estaba diciendo... Luke, Luke. Entonces, te estaba comentando... Adiós. ...de que viene también una ingeniera que... Ingenier. Ingenier, sí que pertenece a la logia de los Zamoranos. Los Zamoranos son logias... It's from Costa Rica. No, 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 no. Honduras. Honduras. Ah, en Centroamérica. Ah, yes. En Centroamérica. Ahí no más sirve Zamorano. Zamorano. Creo yo. En Honduras. En Honduras, muchachos. En Honduras, pero tienen muchas características de buenos profesionales. ¿Es finis en inglés? Y ellos privan a que son los mejores, ¿eh? Finis en inglés, no, no más inglés. No, no sé, pero muchachos, esa joven viene para acá, la vamos a dar de sorpresa, para que veas que las mujeres están en desarrollo. Su tema es, ¿por qué hay que estudiar la agronomía? ¿Tú estás oyendo? Hay que oírla, ¿eh? ¿Cómo que por qué hay que estudiar la agronomía? Exacto, ya me voy a explicar. Que eso es una de las principales ciencias de suelo aquí en este país. ¿Cuánto agrónomo tiene usted su finca? Es que no se valora la agronomía. ¿Cuánto agrónomo tiene usted su finca? Ah, ñéquete. Tengo dos. ¿Dos? No, uno, uno. Ah, pero usted cree, sí. Méndez. Sí, yes. Muy bueno. Qué bueno. Sabe de frutales. Tiene que saber. Bueno, vamos a ver si Cecilia está ya lista con unos videos que te voy a enseñar. Por ejemplo. ¿Cuándo yo lo pedo? No, no. Tiene otra información sobre esta planta. Perdón, pero tenemos información de las plantas. Dale. Ok. Ustedes saben que... Está gozoso con su juguete. Dale. Y ahí no. Mire, siempre será oportuno en el programa conocer las plantas. Conozco a las plantas con LMO. Pero siempre será oportuno que nosotros podamos tener esta distinción que vino en este arreglo. De esto se trata una Diantus Barbatus Green Trick. Green Trick es el nombre usual. No es más que el clavel del poeta, que es el nombre como se identifica. Y este clavel del poeta, de poeta, perdón, vino en este arreglo que es sumamente importante. Las inusuales flores de la Diantus Barbatus Green Trick llama poderosamente la atención en cualquier zona de jardín. A diferencia de otras variedades, esta no presenta flores coloridas. Sin embargo, la forma globosa sin igual las convierte en una buena adición para los ramos. Su floración es perenne y su época es en el verano y otoño. Hay unos consejos muy útiles de los coach de jardín. Las plantas del género Diantus que están compuestas por muchas flores populares, como ustedes lo vieron aquí, como el clavel y la flor de poeta, se plantan siempre directamente al suelo, aportando un precioso toque a cualquier parterre herbáceo, además de cultivarse en macetas y en este tipo de flor histería. Hacer bouquet. Definitivamente, el Green Trick, o más bien clavel de poeta, es muy usual y se ve hermoso en este arreglo, y se lo brindamos a ustedes. Entonces, conozca las plantas con LMO. Oye, pero mira, ha aprendido a, ¿tú entiendes?, cuantificar el tiempo. Ayer sacó un programa ahí. Mira, tú sabes lo que es una hostería, ¿verdad? ¿Hostería? ¿Hostería? Ay, no. Es un lugar similar a un hotel, pero con otra categoría diferente, más hogareño. ¿Un hostal? Un hostal, que pertenece a la hostería. Entonces, ¿qué pasa? Que estando yo en Atuntaki, como lo dijiste hace un momento, en mi casera gallista, yo aprovecho. Entonces, vamos a vivir la historia, años de historia en presencia, observando directamente. Mira, hay una hostería que se llama Pizanqui, que fue hecha en el 1790. Sin embargo, en el 1800 y tanto, ya allí se había, lo primero que se puso fue un lugar de hacer tejidos. Y estos tejidos eran exportados hacia Nueva York, Estados Unidos, en esa época. Entonces, algo brillante que tiene esto es que Napoleón, Napoleón no, este señor que era un gran conquistador. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pizarro? No, 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 no. Bolívar. Simón Bolívar. Este es un hombre que sabe de la historia. Estaba hablando del grande. Sabe de la historia. Siempre pasaba por allí. En Santa Marta tenemos una historia de Simón Bolívar. Siempre pasaba por allí y inclusive... Sí, porque esa era su zona. Sí, pero notó por ahí. No es solamente Venezuela. Cuando estaba en lo que se llama la independencia de Colombia y Ecuador. La gran América. Sí, y entonces él allí, Simón Bolívar, tenía una muchachita que siempre iba a ver ahí. ¡Ah! ¡Miequete! ¿Tú me entendías? Él era tremendo en eso. Yo no sabía hasta que lo supe ahora. Yo te puedo hacer la historia de la que le salvó la vida. Vamos a enterarnos con la primera parte de lo que es la hacienda Pizanqui en Atuntaki, Ecuador. Adelante. Ecuador, precisamente, cerca de Atuntaki, está la postería Hacienda Pizanqui. Tres siglos de historia. Se cuenta que aquí Simón Bolívar tiene una historia muy bonita. Y es que aquí en esta hacienda era que se veía con su novia. Vamos a ver esto. Vamos a entarnos para ver todas estas cosas que hay aquí. Miren, miren qué belleza. Miren, miren ustedes, vean. ¿Eh? Esto es la famosa hacienda de tres siglos. Miren cómo se mantiene. Miren qué vegetación más preciosa de espinos de diferentes variedades. Caribea, tiene chilenos y otras especies. Especies, o especies, perdón. Miren acá, al lado derecho. Y este es el vehículo en el que nosotros andamos. Me gustaría que se vaya un poquito para seguir con el comentario. Bien, seguimos observando la hacienda, como dijimos desde inicio, donde precisamente Simón Bolívar, hace un tiempo, no muy lejano para la historia, pero él se reunió aquí con su novia. Miren, miren ustedes qué belleza, ¿no? Este es un pino caribea. Este es un pino caribea. Y sobre todo, veamos una característica de estos climas así, climas que son, bueno, con temperaturas bajas. Fíjense ustedes, ese pino caribea, que está adornado totalmente de lo que nosotros llamamos Oaxaca, allá en República Dominicana. Aquí es el musgo de árbol, porque es una especie de hongo. Bueno, seguimos mirando, y este es el famoso pino chileno. Vean que tiene el tronco erecto, pero allá hace una copa como ramificado. Ustedes ven, ese es el pino chileno. Bueno, es muy propio de esta zona de por acá. Allá en República Dominicana nosotros no lo tenemos todavía. Bueno, aquí seguimos. Fíjense ustedes, cómo lo estarían. Todo un espletor, mi hermano. Hay que estar acá para presenciar esta belleza de la naturaleza y de la arquitectura moderna española de aquellos tiempos. Pues sabe que los españoles estuvieron por todos estos lados. A veces yo no entiendo por qué, cómo, pero así es. Porque usted viene por aquí y dice, ¿cómo llegaron aquí? Pues mírenlo ahí. Esas son construcciones puras españolas, como pueden ustedes ver. Y nada, estamos llegando a la parte central de lo que es esta hostería. Estamos transmitiendo para la República Dominicana y para todos ustedes que siempre están en sintonía con nosotros en este programa. Fíjense. Qué belleza. Ahí está. Este es el cuerpo o parte central de lo que es esta vivienda que venía. Sinón Bolívar. Bueno, seguiremos formando. En todas las construcciones españolas de estos tiempos, siempre había una fuente central. Esta no se puede quedar, mírenla ahí. Es una fuente. Donde las aves vienen y se bañan, ahí siempre es una costumbre. Miren qué belleza. Y entonces, hostería, hacienda. De aquí no veo el nombre bien. Vamos a enfocarlo, pero vean. Vienen ahí su escudo de esta hostería que estamos observando. Repito. El lugar que venía Simón Bolívar a juntarse aquí con su novio. Mira qué chulería. Véanse ustedes. Ahí está por donde entramos. Saben ya ese bosque. Bueno, vamos a seguir informando más adelante. Yo soy Quesada. Ya lo sabéis. Bueno, ¿qué os viste ahí? Bueno, no. Eso es una demarcación histórica de sumamente interesante. Que refleja una parte del comportamiento del libertador. Ya lo habíamos tenido. En la visita que hicimos a Santa Marta por ahí por noviembre. Eso sí. No, en la quinta de verdaderamente donde terminó. Ah, pues ese era un inquieto en Acoberro. Donde quiera tenía su covacha. ¿Eh? No era fácil. Y más de una en cada sitio. Y viajar en ese entonces. Hay que estar presente. Lo que mira, ese lugar está a casi 2.300, 2.400 metros sobre el nivel del mar. Pero para llegar allí, lo que hay que hacer, esa gente llegaba. A caballo. Mira, ese lugar ahí tiene unas 17 hectáreas. Los dueños que lo hicieron. 17 hectáreas. Oye, los dueños que lo hicieron. ¿Cuántas tareas tiene una hectárea? 16 tareas. 16. 16 por 17 son. Ya tú sabes. Una cantidad. Y entonces, en el 1690, cuando hacen esa construcción ahí. Ahora, ya la tienen todavía las generaciones del que la hizo. ¿Y quién vive ahí? Los propietarios. Ah, no es una casa-museo. No. La cogieron como un hostal. Una hacienda-hostal. Y déjame decirte algo. Se renta. Se renta. Sí. Sí. Se llama pinzaquí porque eso quiere decir casa junto al río. Y eso es un nombre quechua. Quechua. Entonces, quiero que tú sepas que eso es una casa con, mira, con todos los ajuares del momento. Ahí se compraban los muebles en Francia y España, papá. Ah, pero era la época. El piso de mármol. Pero ahí es que te voy. La grandeza es... Bueno, es que tú vayas y digas, pero ven acá. ¿Cómo vino un barco? O sea, allá, por ejemplo, a Guayaquil, por ejemplo. A traer eso a los muelles y de ahí subir para allá a Quito. Entonces, no es fácil. Vamos a ver la segunda parte, donde ustedes podrán observar la exquisitez de lo que hay ahí dentro. Adelante. Bien, vamos a entrar precisamente a la hacienda pinzaquí. Vean ustedes, estamos en el umbral. A mano izquierda, un pasillo. Bien bonito, con flores naturales, como pueden ver. Y al fondo hay oficinas, habitaciones. Y a nuestra derecha, veremos otro pasillo similar. Precisamente, fíjense la característica. Adornado siempre por flores naturales. Este es un lugar que las flores crecen en un entorno, por la climatología que les favorece, de manera extraordinaria. Vamos a seguir a la entrada, que era la sala principal. O la sala de entrada, me lo he dicho. Aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Y ahora, pues entonces, fíjense ustedes. Un empiezo, un caballo, un tremendo caballo. Y unas damitas, que son de aquí, de la región. O sea, son nativas, ¿verdad? Sí, son de su letra, de la provincia de Ipabora. Estoy al otro lado y al lado del limón. Ok. Y aquí vienen todos esos coñaditos que estén ahí, bordados. ¿Ustedes son de qué origen? Quechua. Yo no sé hablar, son de español. No, no, no. El origen de ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? Qué linda. El origen de ustedes, o sea, quechua, son descendientes de quechua. De quichua. De quichua, exactamente. Correcto. Bueno, la minta bien vestida. ¿Cómo le llaman a usted ese traje que usted está usando? Es vestido de callambes. De callambes. Déjenme decirle, yo iba a comprar uno y son caros. Ajá. Sí, miren qué belleza. Eso es de callambes, aquí miren. De callambes, miren. ¿Qué preciosidad? Eso es en tu mano, ¿verdad? Sí, esta es la máquina. Estos son por la mano. Puro a mano, exactamente. Y su sombrero natural que es propio de los indígenas, ¿verdad? Un chico. Sí, es que un fiel esto. Qué belleza. Gracias. Viene de ambato. De ambato. Ay, de ambato. Gracias, mi linda. Pues nada, miren, seguimos acá. Y fíjense ustedes, acá hay una sala también. Otra sala. ¿A quién? Correcto. Esto es parte, miren los aguares todavía originales. Fíjense ustedes. Qué preciosidad. Es la hacienda. ¿Hacienda cómo llama? Pinsatín. Pinsatín. Fíjense ustedes. Ya buscaron más en la historia, pero esto es muy hermoso. Ya lo tienen como hostal. Aquí usted puede hospedarse, puede venir acá, sin problema. Miren ustedes. ¿Eh? ¿Eh? Popular, centenario, todo. Cuadro de la misma época, de la misma categoría, como pueden ver. Y sobre todo, hago hincapié en esto, flores adornando todo el lugar, naturales, natural en inglés. Y fíjense ustedes esta belleza, ese tope de mesa, un reloj con dos enamorados, o no, dos personas hablando, somos de la guerra, de antes, esas cosas. Fíjense ustedes, son candelabras, fíjense cómo están las velas puestas allá arriba, para indicar que era, es de una época que no había luz, claro, mírenlo ahí. Entonces esas eran las candelabras, son una especie de lámparas para el momento. Y bueno, hablando de lámparas, miren aquí, miren esa lámpara, lámpara de caballete, aquí están el pescuezo, le ponían la, miren, el tubo para que ilumine. Pero mira qué preciosidad, es toda una obra de arte. Bueno, esto es parte de lo que era, o de lo que es, la hacienda donde venía siempre Simón Bolívar. Vamos a seguir informando mucho más, más adelante. Bueno, ahora seguimos mirando lo que es el interior de esta posada. Le digo ahora, el peso, bueno, fíjense ustedes, vamos a seguir mirando aquí, esto es otro pasillo, miren para acá, esto es una chimenea, porque aquí hace mucho frío, entonces esa chimenea, pues se enciende con pedazos de madera y esas cosas, que miren ahí donde las tiene reservadas precisamente, ahí están, y son poquitos caroseres para darle el encendido. Miren, miren, eso se está, hay el que no tiene una chimenea de esta, porque luego acá, y eso fue fácil. Bueno, seguimos observando el pasillo, que llega precisamente a un área que la tomaron ya de comedor, porque esto es una posada. Dice aquí, Pedro fue de restaurante, ya lo pusieron, lo convirtieron en restaurante. Aquí está, aquí está, esto antes eran galerías, galerías para, que llevaban habitaciones contiguas, para reuniones y esas cosas, pues eso está convertido en un hostal. Miren ustedes qué belleza, qué esplendor, con esa vista tremenda allá al fondo del patio, con una vegetación centenaria, que es digno de admirarse. ¿Qué está mirando? Todo esto aquí en Otavaro, Ecuador. Miren, miren qué cuadro antiguo, qué preciosidad, mi hermano. Bueno, hemos estado informándoles para compartir con todos ustedes las bellezas que tiene el Ecuador en sus montañas, o las zonas altas, como son Atuntaki o Tabalo, y también después de, en Inmangura, ahí está en todo, preciosidad. Y una visual ahora, precisamente, ahí estaba yo, qué cosa más linda. Ahora una visual, precisamente aquí, en el patio ya para culminar y seguir con otro recorrido turístico aquí en Ecuador. Ecuador, esto se llama acá, ¿cómo se llama? El lugar, en la provincia de Inmangura. ¿Y el lugar? El lugar se llama Entrada de Cotacache. Mírenlo acá, el Entrada de Cotacache y otro, ese, miren, correcta. Fíjense ustedes qué preciosidad, mi hermano, ¿eh? Ya lo sabéis, bueno, ya lo sabéis. Bien, ¿qué te pareció? No, muy bien. 16, oye, 16 habitaciones con sus chimeneas cada una. Yo soy afiliado, ¿no?, a este tipo de reportajes porque siempre hay que aprender. El ser humano anda un poco por ahí haciendo siempre lo mismo, gastándose el tiempo de decir que le gusta aquello y esto. Para usted saber valorar lo que ha visto, usted tiene que compararlo con cosas nuevas. Y cada vez que tiene una oportunidad de ir en una zona como esa, en Ecuador, que uno no conoce, siempre será bueno despacharse con este tipo de reportajes, que usualmente usted lo desprecia, dice, yo no quiero ver eso. Pero cultiva el tiempo del día, por lo menos en aprender algo nuevo cada día. Y el espacio del poder de la tarde en su universo agropecuario trata por lo menos de enseñar algo en cada ocasión. Bueno. Yo, de por sí, he visto esas características de esa zona de Ecuador que lo hacen reflejar un verdadero lugar innovador, siendo el centro de la Tierra. Sobre todo son 300 años que estamos mirando. Y el centro de la Tierra. Sí, y en el siglo XVII fue que precisamente, en el XVIII, perdón, cuando estuvo ahí esa personalidad del mundo. Sí, Simón Bolívar. Estuve viendo ahí los muebles que tienen un diseño extraordinario. Traídos de Francia, hermano. Ahí iba a hablar. Oh, yeah. Cómo el concepto europeo y el diseño europeo se mantienen, ¿no? Creíble. Tendió las sillas con el recuadro que vienen de una clasificación de Luis XIV. Y Luis XV, correctamente. Correctamente. Aprendiendo que salga. Aprendiendo. Pues mira, vamos a finalizar. Gamal Michelé me enseña mucho. Sí, sí. Sí, mira, vamos a finalizar el video. Y en Baní uno aprende a veces. Claro, video, mirando la parte de atrás que viene. ¿Y por qué vamos a finalizar? No hay más. No, el video que estamos enseñando. Ah, video se dice. Video, sí, y video. Depende del idioma. Ah, ok. Y a ti te gusta el video. Video. Así que, vamos con la última parte de lo que es precisamente la hacienda. Adelante. Adelante. Yo le he puesto turístico acá en la provincia de Imbabura, en Ecuador. Fíjense ustedes, esta es la parte posterior de lo que es la hacienda donde venía siempre Simón Bolívar. Miren ustedes, qué preciosidad, como habían informado. Bueno, una estructura totalmente española, centenaria, miren ahí, frutales preciosos, sobre todo árboles frondosos, que son típicos de estas zonas. Como lo veis, nada. Hemos ofrecido para todos ustedes informaciones desde lo alto del Ecuador, unos 2.000 metros mínimos de altura. Después de Quito, Otavalo, Atuntaki y todo perteneciente a la provincia de Imbabura. Nada. Yo soy Quesada. Informé y presenté para todos ustedes. Y bien, mis amigos, para finalizar este video, que yo le he puesto turístico acá en la provincia... Bueno, yo creo que evidentemente es una buena producción, así que... Gracias, gracias. Tratamos de hacerlo. Sí. Mira, a veces la gente puede ver algo. Eso le costa esfuerzo a alguien. Dinero y a la vez trabajo. Ese fue a mí. ¿Tienes lo entienden? ¿Ya? Y ok. Pues mira, vamos a hablar sobre esas flores, que tengo otro que es de la... Bueno, de esta producción, aquí, director, yo saco, ¿verdad? Y puedo ver... ¡Chan! ...y tocar esta. Vamos a ver. Conozca las plantas con LMO. Aquí tenemos una boca de dragón o bocas de dragón. Es también conocida como dragonaria, boca de león, pitos, gatos, dragón, becerra, gallitos, claveles y conejitos. En cada zona tienen nombres diferentes. Si lo cultivamos popularmente en Estados Unidos, nyan date, bellies pink, eso es lo interesante de estas plantas que queremos conocer con LMO. La boca de dragón que tenemos y que estamos observando da unas flores realmente curiosas, las cuales si se presionan con los dedos ligeramente, se abren como si se tratara de una boca, por eso se llama la boca de dragón. Estas flores que crecen en racimos tienen un alto valor decorativo, tanto en los jardines y en proyectos paisajísticos. Asimismo, las flores se emplean cortadas para hacer ramos, como la ven ustedes en el arreglo que hoy nos brinda el Jardín Constanza. El boca de dragón tiene bonitas flores que florecen en toda la temporada. Se puede cortar para hacer hermosos arreglos florales, lo que ustedes han visto esta tarde. Es de bajo mantenimiento. El nombre común, ya lo he dicho, boca de dragón, viene de la forma que tiene cada flor individual, abierta en dos partes, como una mandíbula y con dos estambres. Estambres, palabra dominguera. Su floración es perenne, anual o bianual. Y su época final es de primavera. Esto es boca de dragón. Conozca las plantas, con LMO. Bien. Ahí está la variedad. Muy bien, director. Excelente. Y fíjense cómo se destaca ahí. Mírenlas ahí, tal como dice la descripción de LMO. Ah, pero tú acertaste. Es un hombre que tiene conocimiento de lo que es la flor, ¿eh? No, me hago valer de ubicar y de haber adquirido y comprado una aplicación que me es válida y está certificada. Boca de dragón, conozca las plantas con LMO. Estamos en el poder de la tarde. Estamos en el poder de la tarde presentando. ¿De dónde? A Dios, de los lunes agropecuarios. Ah, y universo también. También, doctor. Ese universo que trajiste de Ecuador. Mira, ahora vamos a pasar algo que lo que es la... ¿sabe quién es ese? Sí, ese es de otro programa. Ese es Roberto Castillo. Sí, pero... Roberto Castillo que está hablando ahí, porque el Mauricio. Mira, oye bien. Tú sabes que el ámbar no es más que la resina de un árbol que al petrificarse, pues encierra cosas que ha ayudado mucho a la evolución de la tierra, del mundo, de descubrir los científicos, muchas cosas. Y ahora la Universidad de Florida, conjuntamente con la Universidad de Harvard, han hecho un descubrimiento de un ámbar que se vendió en el 1915, donde tenía un cangrejo en su interior y vete a ver que ese cangrejo, qué edad tenía. Míralo ya donde se ve, fíjate. Ese cangrejo fue hallado en el ámbar que tiene 100 millones de años. Es el primer cangrejo auténtico de la era de los dinosaurios. Tiene sus branquias intactas, que es una de las formas que hay para saber, determinar si es de río o es de mar. Entonces, arroja a la luz sobre si es cangrejo terrestre o es familia de su primo marino. Se bautizó como Cretapsara Atanata. Es porque era la época de Cretáceo, cuando los dinosaurios. Dice que demuestra que eran anfibios o de agua dulce. Esto lo descubrieron mineros de Birmania y naturalmente al venderlo en bruto, en 2015, perdón, al ser pulido, se descubre ese hallazgo histórico. La National ICMS Foundation, en inglés, ¿entiendes? Con equipos de la Universidad de Florida y Harvard, están construyendo el árbol genealógico más completo sobre los cangrejos. ¿Para hay otra imagen que no es esa? ¿Ya la pusieron? No. Ah, mírala ahí. Dios mío, mírala ahí. El cangrejito está en el centro, ¿lo ven? Un cangrejo intacto. Tú sabes que el ámbar, uno de los mejores ámbar acá en el mundo, más aquí ya, es el de aquí de República Americana, porque es un árbol, el árbol este de... Resina. Sí, una resina, pero el árbol... Hay un pueblo aquí que se llama así, inclusive. Bueno, es una resina de un árbol que aquí era muy abundante, en el este. Ya en el este, tú sabes que todas las plantas las quitaron para sembrar cañas. La caña, sí. ¿Cómo se llama los pueblos del este? San Pedro Atomayor, el ceibo. El ceibo. Tú ves que yo sabía que tú sabías. La ceiba... No, yo estoy adivinando. La ceiba, se cree que el ámbar de aquí es producto de la resina de la ceiba. Y entonces por eso es un ámbar... ¿Y cómo fue eso por allá, esos tiempos, allén de los mares? No, porque en todas partes ha habido árboles. La resina que un árbol produce es casi siempre... ¿Y el ámbar es característica de dónde? ¿Dónde se origina? En muchos lugares, pero aquí hay un ámbar muy característico, con un valor extraordinario. ¿Y hay un ámbar azul aquí? Impresionante. No, eso no es ámbar, no. Ah, ¿y qué es? El ámbar. Ah. Eso es otra cosa. Eso es combinación de química, que tiene cierta roca... ¿Química? ...química, sí. ¿Y cómo se mete la química ahí? Ah, ajá. ¿De dónde viene la química? ¿De los suelos minerales? Sí, explícame eso. No, 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 espérate. Déjame terminar la historia, chico. No te vayas a pagar de liga. Estamos en el deporte. Oye, lo que te voy a decir. Los árboles producen resina. Quizás no se puede cambiar el guión. No, pero lo oí, como ya te he dado, no se pierde. Quizás tú le pones un punto, un guión y se lo cambia y ahí mismo hay una... La resina la produce un árbol casi siempre. O sea, volvemos a ámbar. Pero espera, todo momento. Pero es que, pero no sea tan estrés, no sea tan sí corrido. La resina, la resina del ámbar. Continúa. Coño, ¿qué hombre es este, dime? Algarrobo. 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 Te lo pregunté, ¿te hiciste loco y sentado? Sí, pero continúa. Mira, entonces, ¿qué pasa? Cuando un árbol da resina, ¿sabes por qué? Es una forma de taponar las heridas y defenderse. ¿You understand? Sí. Bien. Pues nada, ¿tú tienes algo más que decir? Claro, me interesa el tema y hacerte alguna pregunta. Puedo. Señores, estamos presentando El Poder de la Tarde. Regresamos con nuestros invitados. Ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.